Blizzard era una de las empresas más impresionantes y confiables del mundo de los videojuegos. Una compañía que todo lo que tocaba lo convertía en oro puro. Donde otras empresas hacían jueguecitos de matar monstruos, Blizzard iba mucho más allá, creando universos con vida propia y grandes historias. Donde unos hacían simplemente videojuegos, Blizzard hacía verdadero arte. Los fans de Blizzard se caracterizan por ser consumidores de productos de una calidad extrema, con un trasfondo y un universo que iba más allá del propio juego. Y los juegos de Blizzard son piezas de culto que han cambiado a la historia de los videojuegos. Juegos que han trascendido a la pantalla y se han convertido en símbolos totalmente identificables dentro de la cultura pop de principios de siglo. Juegos que han cambiado la vida de muchísima gente, de la mía propiamente y seguramente la de muchos de vosotros que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Pero la empresa que conocemos hace tantos años no es la misma. De hecho, no son los mismos. ¿Cuántos quedan del equipo original? ¿Cómo es de diferente el trato a la fanbase de hace años al que tenemos ahora? ¿Cómo de diferente es el cariño que le dan a sus franquicias? Lo veíamos venir hace muchos años, pero no lo queríamos ver. Hasta que en 2019 llegó el punto clave, el momento en el que el rumbo de Blizzard cambiaría para siempre. No me malinterpretéis. No me parece mal un juego de móvil de diablo. Lo veo bien. O sea, puede funcionar. No hay ningún problema. De hecho, me acuerdo mucho del juego de móvil de Hearthstone, que creo que es uno de los pocos juegos de móvil que he jugado el lechador realmente y funcionó y funciona y tiene su función y va bien. O sea, no es malo que Blizzard saque juegos de móvil. Sin embargo, el anuncio de Diablo Inmortal fue, digamos, el que marcó. Marcó absolutamente el rumbo de la empresa porque sacó a relucir una de las carencias más importantes de la Blizzard de hoy en día, que es la increíble desconexión que tiene con sus fans. El problema de Diablo Inmortal fue básicamente el lugar y el momento en el que se presentó el juego. Estamos hablando de una Blizzcon, la convección de culto del universo Blizzard, donde los fans más hardcore de todos se gastan entre mil, dos mil dólares en un día para estar en persona cuando anuncian su expansión favorita al nuevo juego de la franquicia. Es la meca del gamer. Y me apostaría lo que sea que la mayoría de jugadores que asisten a estos eventos son amantes desde pequeñitos de Starcraft, de Diablo, de World of Warcraft, gente que ha mamado estos títulos de hace décadas. Jugadores de PC, al fin y al cabo. Encima eres tan retorcido que eliges justamente el año y el momento en el que los fans de Diablo estaban hambrientos de noticias, de novedades. Y más, después de haber estado durante meses leyendo y recibiendo rumores de que iba a haber un Diablo 4, que iba a haber un montón de cosas de Diablo, y encima, tú, Blizzard, alimentas ese hype con vídeos como este. La gente estaba loca. Es que hay mucha gente que nunca ha vivido una Blizzcon, iba ese año a propósito porque ese era el año en que se iba a presentar las nuevas novedades de la franquicia Diablo, una de las franquicias más importantes de la historia de videojuegos. Y no. Llega allí la gente, sales al Mythic Stage, que es el escenario más importante para presentar las cosas importantes, y no solamente presentas un juego de móvil, sino que es que no dices nada de Diablo 4, no dices ninguna novedad. Sacas, presentas un juego móvil como la, bueno, como si fuese eso, la gran panacea. Y lo haces en un escenario con una Blizzcon delante de jugadores de PC, con un par. Yo no sé a quién se le ocurriría esto, sinceramente. Nada, absolutamente. Ni Diablo 4, ni el Diablo 2 remasterizado, ni hasta el World of Diablo, que habían dicho por ahí de DMO, ni la serie de Netflix, absolutamente nada. No sé, tener una empresa de videojuegos como esta también es, hace falta no solamente sacar juegos triple A y mantener a la fanbase contenta, sino también tienes que tener un poco de, no sé, de empatía y de relaciones públicas. Es decir, trata bien a tu gente, no alimentes algo que luego no vas a ofrecer, porque eso, realmente, aunque seas una empresa que sigues haciendo juegos decentemente y sigas teniendo franquicias muy potentes, eso al final quedan sensaciones en la gente que luego te dan la espalda directamente. Pueden ser muy fans de tu empresa, pero si estás dándole una paliza año tras año tras año, llega un punto que la gente al final se cansa, y es así. Hey, just was wondering, is this an out of season April Fools joke? Y no, no estaban de broma, no era ningún chiste. Blizzard está muy decidida a dar un giro hacia los juegos móviles, sin abandonar, por supuesto, lo que les ha caracterizado durante muchas décadas, pero explorando el mercado que hoy supone la mitad de todos los ingresos generados de la industria de los videojuegos a nivel mundial. Para tener una imagen más clara de situación, en 2020, la industria de los juegos móviles generó más que todos los juegos de consola y PC juntos, que se dice pronto. Por lo que es una situación clara y entendible, hay un sector con muchos millones, y claro, es una empresa con un renombre, pues vamos a aprovechar e intentar generar una parte de estos ingresos para nosotros, que no somos tontos, y eso lo entiendo. Por lo que a mí me da la sensación que cuando salieron a la palestra a presentar en un juego móvil por todo lo alto, lo que pretendían realmente dar la misma importancia a sus títulos de móvil que el resto de juegos. Le salió el tío por la culata, eso tienes que hacerlo progresivamente, no así de golpe. Pero esto solo acaba de empezar, y Diablo Inmortal y Hearthstone son solamente la superficie de una vasta estrategia para sacar un abanico de títulos para la plataforma móvil. Y nos vamos a tener que acostumbrar, porque vamos a ver títulos de móvil para todas las franquicias de Blizzard en un futuro muy cercano. Y estas intenciones han sido reconfirmadas en el último informe de resultados de Activision Blizzard hace unos pocos días, donde marcan como uno de los objetivos principales de la empresa desarrollar multitud de títulos móviles. Y usan como ejemplo el juego Cloud Duty de móvil, su exitazo que ha tenido como fórmula de lo que pretenden hacer con el resto de franquicias de Activision Blizzard. Han estipulado en este informe de resultados trimestral que están reclutando a más desarrolladores para crear un grupo de talento para desarrollar este tipo de juegos y comentan también que tienen ya en fase de desarrollo avanzada varios juegos móviles relacionados con la franquicia Warcraft. Esto me recuerda mucho a los rumores que hace algunos años tuvimos donde hablaban de un posible Warcraft Go, un juego al estilo Pokémon donde podremos cazar mascotas por el mundo en una experiencia de realidad aumentada. Se habló durante mucho tiempo y se acayeron los rumores, pero creo que es algo que vamos a ver, vamos a tener. Falta ver si lo integran al propio World of Warcraft, no sé, tengamos, imagínate que tengamos las mascotas que hacemos con el móvil pues dentro del juego, estarían bien. Es un añadido interesantísimo. También se habló de imaginarnos un juego, un móvil RPG, con el que vivimos las aventuras de los seguidores que mandamos en cada expansión desde la mesa de comando. Otra idea muy buena para hacer juegos que podían ser independientes dentro de su plataforma móvil, pero también para la gente que juega el MMO, pues que esté integrado de alguna forma con el juego. Son cosas, soluciones, oye, que a mí por mí te lo compro mañana. Y lo que digo, parece muy bien. O sea, imaginaros que empiezas a sacar juegos móviles que funcionan con los juegos de PC, que se integran de alguna forma, porque esto también funciona como una especie de simbiosis entre entre plataformas. Si tú, en un pasado, no te enganchas a World of Warcraft, igual este juego de móvil te gusta, y terminas yendo al juego de PC. Entonces está bien para, uno, sacar cash limpito y sonante, que me parece estupendo. Otro, para ampliar la franquicia, para atacar públicos que de otra forma seguramente no llegarían a tu juego. Está bien. O sea, son ideas buenas que, oye, no está mal, pero no hay que olvidar de dónde viene Blizzard. No tienes que olvidar cuáles son tus fans, los fans que te perdonan todas las cagadas que haces, y que año tras año se siguen hypeando la Blizzcon, siguen comprando la expansión de turno, siguen jugando al juego que tú sacas, por muchos fallos y problemas que tenga, no puedes olvidarte de ese, pues de tu base de jugadores, de lo que te hizo ser lo que eres hoy en día. Bueno, ya sabéis que los jugadores de PC solemos ser bastante nazis con el tema de los juegos móviles, los odiamos a muerte, pero los tipos están cambiando y realmente los juegos de móvil van cada vez avanzando más, cada vez cogen más público, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Hay un juego que a mí me gustaría mucho que Blizzard se lo mirase como un ejemplo a seguir, como un espejo donde mirarse. Henshin Impact. Es un juego, un RPG que está muy bien, es un típico juego de móvil, con monetización como sabemos cómo es, pero que además tienes la opción de jugar en PC. O sea, tienes esa opción que mucha gente que es jugadora de PC ha empezado a jugar ese juego y han empezado a darse cuenta de que además de jugar en el PC, pues cuando están por ahí pueden jugar en el móvil, y eso es una cosa que, aunque no reconozcáis, os ha molado mucho la idea, ¿eh? Poder hacer avance desde cualquier lugar o en tu PC. Entonces creo que Blizzard podría tomar eso como ejemplo para que futuros juegos que saquen puedan ser multiprataforma. ¿Por qué? Porque así ganas a tu audiencia de toda la vida de PC para que empiecen a ver los juegos de móvil de otra forma. Son estrategias que se utilizan a largo plazo para intentar reconvertir una parte de tu audiencia a tu nuevo proyecto de la forma más progresiva posible. No hacerlo de golpe, sacando al pobre hombre este ahí en la palestra en Mythic Stage y diciendo, ¿no tenéis móviles o qué? Blizzard no es una ONG, ni trabajan por amor al arte, pero me da algo de rabia que una empresa con mayúsculas, la que no se ha dado tanto, se está convirtiendo en esto. Una empresa sin alma, y con la ansia de tener números altos. Han dejado de lado la pasión que les caracterizaba elegir el color de la corbata que van a utilizar en la siguiente junta de accionistas. Es algo que se ha hablado durante años, analizado por medios especializados, fans, y muchas personas. Blizzard ha cambiado. Blizzard no es la misma empresa, y lo hemos visto con la cantidad de miembros pilares de la compañía como se han ido yéndose a otras compañías. El cierre de las oficinas de Versalles, por ejemplo, y la unificación de esos departamentos en Europa en oficinas de King o Activision. Son todos señales de un mismo síntoma. A Blizzard le empieza a afectar esta relación tóxica que tiene con Activision, y ya no es Blizzard. Ha perdido su personalidad con esta pareja tan celosa y acaparadora. Es una pena porque Blizzard sigue viviendo de los éxitos del pasado. Vemos hoy como ninguna franquicia les funciona realmente. La que está tirando del carro es World of Warcraft, un juego de hace dos décadas. Cuando Blizzard destaca es porque está sacando algo que despierta la nostalgia en todos nosotros. Vemos como proyectos como Overwatch, que estaba llamado a revolucionar el general shooter, se quedó en eso, en una promesa. No porque el juego no valga, es un juegazo, pero porque Blizzard saca productos triple A y no sabe mantenerlos. Está totalmente desconectado con sus fans y su forma de trabajar es muy extraña. Blizzard se ha cometido una empresa muy grande. Ha pasado con muchas empresas, ¿no? Empezas con una empresa pequeñita, muy indie, y bueno, creces, al final tienes una junta directiva encima que te pide cuentas. Pero aún así, Blizzard en particular, porque hay otras empresas grandes que no han perdido ese ese toque con la comunidad. Blizzard se ha cometido una empresa grande, muy burocrática, con movimientos muy bruscos, muy muy lentos, mejor dicho, o sea, muy lenta para reaccionar a ciertas cosas, y además, lo que comentábamos, ¿no? Su conexión con sus fans, y además, su visión del del consumo de videojuegos de hoy en día. Es una visión muy simplista, muy uno más uno son dos, muy enfocada en no crear experiencias, sino en a ver qué hacemos para que la gente esté mucho más tiempo en nuestros juegos y paguen más cada mes. Blizzard, en resumen, es lo podemos considerar la boomer de las empresas de videojuegos hoy en día. Y en esta Blizzcon que se celebra la semana que viene, creo que va a ser un paso más hacia ese precipicio. Creo que esta Blizzcon Online va a ser lo más cercano a un bluff. Espero que me equivoque, sinceramente. En el último vídeo hablábamos sobre qué podemos esperar este año. Las sensaciones no son muy buenas, sinceramente. Over the Watch 2 no va a salir este año. Diablo 4, aunque sabíamos que era imposible para este año, recibiremos algo de información adicional, pero no sabemos cuánta. Creo que va a estar más enfocado en Diablo Inmortal, una vez más. Sobre WoW, conoceremos el paseo 9.1 y en adelante. Al final, el lanzamiento estrella va a ser, una vez más, Nostalgia. La versión classic de la Burning Crusade, una expansión que salió en 2006, y puede que se anuncie el remasterizado de Diablo 2, otra vez Nostalgia, un juego que data del año 2000. ¿Y el resto de novedades? Pues me da a mí que van a anunciar el lanzamiento de Diablo Inmortal, y puede que la anuncie de algún juego más de móvil. Esto sería la consagración de la nueva estrategia de Blizzard. Obviamente no están dejando de trabajar en sus grandes franquicias, pero el problema son las sensaciones de abandono que puede dejar en los fans. Os lanzo la pregunta, ¿han hecho esta Blizzcon Online totalmente abierta sin vender tickets por el tema de la pandemia? ¿Y por qué es online? ¿O lo han hecho porque saben que lo que van a ofrecer este año no va a emocionar a nadie? Espero que me lo que tengamos anuncios alucinantes y sorpresas y me tenga que caer en la boca y arrepentirme de lo que he dicho. Pero tengo muchas esperanzas este año en la Blizzcon, sinceramente. Pero bueno, Blizzard, al fin y al cabo, es la empresa, por lo menos la empresa de mi vida, les tengo mucho cariño, y esto no es un vídeo de hate, no es hate fortuito y por y por y por echar bilis por la boca. Los que me conocéis lo sabéis cómo hacemos las cosas aquí y sinceramente, simplemente, pues eso, llamar la atención un poco sobre el tema de los móviles, no se iba a explicar por qué Blizzard hace juegos de móvil, está clarísimo, o sea, hay un mercado inmenso que hay que explotar, y yo le por ellos, lo veo muy bien. De hecho, yo mismo, pues, intentaré acostumbrarme a jugar a videojuegos, ¿eh? En el móvil, querríamos hacer, porque parece que el mercado, no todo, pero una parte del mercado va hacia ahí, y seguramente está progresando mucho, van a sacar novedades muy buenas. Este vídeo es más bien una llamada atención de que Blizzard sí puede sacar juegos de móvil cuando quiera, y me parece bien, pero no pueden dejar de lado lo que les hizo lo que son hoy en día, y lo están haciendo, sinceramente. World of Warcraft es el juego, es la franquicia que está tirando del carro hoy en día, y eso no es para nada buena señal. Es un juego de hace muchos años, que todo el mundo lo disfrutamos, pero cuando el que te paga las cuentas es un juego de hace veintipico años, no sé, buena señal no es. Esperemos que Blizzard los próximos años vaya mejorando, vaya sacando sus juegos, sus franquicias, igual dentro de un par de años, cuando veamos que Blizzard saca Diablo 4, saca Overwatch 2, saca posiblemente alguna franquicia nueva, saca de paso juegos móviles, veamos todo esto de otra forma, pero hasta hoy en día estamos viendo, sobre todo mirando hacia atrás los últimos años, estamos viendo un declive tremendo de esta compañía, es una verdadera lástima. Y como siempre os dejo a vosotros, a través de comentarios aquí abajo en este mismo vídeo, a través de Discord que tenemos, queréis enlace abajo, os podéis unir a la conversación, somos más de mil personas, así como redes sociales y demás. Espero vuestra opinión, a ver qué opináis vosotros, igual soy yo, igual todo mundo lo ve igual de mal, pero espero vuestros comentarios. Así mismo recordaros también que dos cosas, primeramente, este fin de semana estamos cubriendo la WC, el Mundial de Arenas, en el canal de Noticias Gamer, os dejo el enlace abajo, en YouTube va a ser, ¿vale? Y además, la semana que viene estaremos haciendo una cobertura bastante extensa de todo el tema de la Blizzcon, tanto en Noticias Gamer como mi canal personal. De hecho, la semana que viene volvemos a los directos, hay que empezar a rentabilizar la cámara esta que nos hemos pillado, que seguramente que os habéis dado cuenta ya. En fin, vienen cosas muy interesantes la semana que viene y los próximos meses, así que espero que lo compartáis todo esto conmigo. Gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Cuidaros mucho.